El Blaster Reyes Llegó PS, men Black Diabellic Music Pasamos momentos felices Bueno, eso creía porque lo fingiste Creíste algo más que no era verdad Los chismes ganaron, qué lástima da verdad Aquí el tonto fui yo Por dártelo todo y confiar en tu amor Supuesto amor que nunca existió Más te digo algo no sufrir Ya bien, no lloraré por tu querer Mujer, no fue mi culpa Y debiste entender Que no seré yo el que te llore Ni que a ti flore No te emociones, no 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 lloraré por tu querer Mujer, no fue mi culpa Y debiste entender Que no seré yo el que te llore Ni que a ti flore No te emociones, no no Hoy te vas, hoy te vas, que te vaya bien No lloraré más por una mujer Supiste jugar, lo hiciste muy bien Pero que más da, no voy a caer Todo ese tiempo solo jugaste conmigo Creí que me querías bueno, solo fue un ratito Según tú no eres mala Y tal vez tienes razón O tal vez solo jugabas con mi pobre corazón No volverás, ni volveré Así lo que hiciste, así seré Y si te molesta no me hables de cupido Que te vuelvas a buscar Sería como darme un tiro Eso no es de pensar Me volverás a fallar Y como te dije nana Yo no te voy a rogar Ese tiempo ya pasó Pero bien el tiempo mío Tú fuiste la del error No cuesta más el destino Así que bien Ya te puedo decir La puerta grande Cabe por ahí No me vengas con reclamos O que seamos amigos Eso ya quedó atrás Ahora solo me motivo Para seguir adelante Sin tu amor No ocupo de ti Ni de tu traición Por una mujer Ya no lloraré Tú sabías lo que hacías No preguntes por qué Sabes Ha pasado un tiempo ya De todo lo sucedido Y solo recuerdo Que de todo lo que me prometiste Hoy en día ya no existe Ironía, ¿no? Tú solo me metiste Y que te vaya bien No lloraré por tu querer, mujer No fue mi culpa Y debiste entender Que no seré yo el que te llore Ni que te implore No te emociones, no No lloraré por tu querer, mujer No fue mi culpa Y debiste entender Que no seré yo el que te llore Ni que te implore No te emociones, no Mujer lo lamento Pero no fui yo el culpable Aunque esto tú lo sabes Nunca iba a ser estable Aunque lo pidieras Y yo lo quisiera Mi cuerpo está contigo Pero mi razón por fuera No hay manera de que sienta yo Lo que tú ya sentiste Y hay mujeres que son más aún De lo que tú ya fuiste Mi amor por ti no existe No seré yo el que te llore Ni el que sea detallista Y a tu casa te lleve flores No te ilusiones Ni te enamores Mi forma de querer solo es cometiendo errores Hombres hay millones Mejor busca el indicado No que tengas uno al lado Y de ti no esté enamorado Yo no he fallado Tú tomaste la iniciativa Si no recuerdas por favor No me hagas que te lo diga Habrá alguien peor que te haga Lo que tú me hacías Que te falla bien Te lo digo sin hipocresía Te lo digo sin hipocresía Y que te vaya bien No lloraré por tu querer Mujer No fue mi culpa Y debes que entender Que no seré yo el que te llore Ni que te implore No te emociones No, no No lloraré por tu querer Mujer No fue mi culpa Y debes que entender Que no seré yo el que te llore Ni que te implore No te emociones No, no